El comedor infantil Este es el desayuno que entrega la empresa contratista a niños y niñas de los colegios del municipio de San José de Cúcuta. Un pan que por mucho costará 200 pesos, un bocadillo 200 pesos y una colada que cueste por mucho 500 pesos. ¿Cuánto cobrará la administración municipal o la empresa contratista por cada desayuno? De hecho, en este sector, en esta escuela, todavía no ha iniciado el comedor escolar. Y me encuentro con María Higuita. María Higuita, ella es manipuladora de alimentos, pero actualmente no está contratada. ¿Qué ha pasado? Pues la doctora Claudia Espelel, que estuvimos en la reunión, nos ejercitó conseguir unos votos y en la cual no todas las manipuladoras no teníamos esa capacidad de tener los votos. Nos preguntaba en qué lado era la cebla escrita, si hemos tenido oportunidad de votar, en el cual yo no tengo la oportunidad. Y entonces acá en el momento son 130 niños, es una escuela rural que no tenemos el apoyo del alcalde. Entonces estamos pidiendo y muchos padres necesitan el apoyo del alcalde y los niños. Este es el comedor que todavía no ha iniciado su funcionamiento, aquí en la escuela del corregimiento del Cerrito. Olvidado por la administración municipal que todavía dice que marcha sobre ruedas la cuestión de comedores infantiles y pide al alcalde que denuncie. Una imagen vale más que mil palabras, así que juzguen ustedes.